Así serán los controles de seguridad por parte de la Policía Nacional para el concierto de Silvestre Dangón en el Parque de la Leyenda Vallenata. Acabamos de salir de un evento electoral y vamos a empezar con un nuevo reto que es el concierto de Silvestre Dangón. La Policía Nacional viene trabajando de manera articulada con las autoridades. Ya realizamos un consejo de seguridad para garantizar que las personas puedan llegar a disfrutar de este evento con este artista. Vamos a tener un componente de refuerzo en Valledupar, un grupo importante para asumir el servicio de seguridad en el sitio donde va a realizarse el evento. Además de eso, vamos a tener un dispositivo policial también para el municipio donde se va a generar la tranquilidad para que la gente pueda salir a disfrutar y pueda hacer sus actividades normales. Este 9 de noviembre Valledupar tendrá algunos cierres viales y es importante que los conozcan por motivo del desfile de carrozas del artista Silvestre Dangón para sus seguidores. Durante este recorrido no estarán permitidos carros y motos ni ningún otro tipo de vehículo motorizado. Los cierres inician a partir de las 12 del mediodía aquí, en la carrera novena con calle 12, a la altura del parque El Viajero. A partir de la carrera novena con calle 8, a la altura de La Fuente se cerrarán ambas calzadas. Los vehículos que vengan desde la carrera 11 deberán desviar a la izquierda a la calle 9, contiguo al lote del Ateneo. La Glorieta, el pedazo de acordeón, tendrá un cierre parcial. Los vehículos que vienen desde el colegio El Bilingüe e ingresan hacia la Glorieta deberán tomar la salida hacia la avenida Simón Bolívar. Asimismo, la avenida Simón Bolívar estará cerrada en sentido sur-norte desde el semáforo de los tres postres. La Glorieta de la Pilonera Mayor también tendrá cierres parciales. La vía que conduce al parque de la provincia estará cerrada. Te recomendamos usar vías alternas y tener en cuenta todos estos cierres viales. Desplazarte desde o hacia la zona de recorrido solo si lo consideras estrictamente necesario. Bueno, este es un evento que atrae gente hasta del interior. Es un evento que requiere de un servicio especial. Vamos a tener un apoyo importante generando la seguridad con círculos o anillos de seguridad, con un buen filtro para que la gente pueda disfrutar y que no se vaya a presentar ningún inconveniente. Van a estar los organismos de socorro, vamos a tener todo el personal volcado hacia la seguridad de ese evento, pero además vamos a tener también la seguridad en el municipio de Ayupar normal. ¿Es similar a lo que se establece para un festival vallenato, por ejemplo? Podríamos decir que sí es similar a lo que establece un servicio en el festival del vallenato, pero no con la contundencia, claro está, sí, pero sí es similar. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.